La noche de abril La noche de abril Pues si como juegas cantas Voy a querer todos sus discos Soñaba como que ibas a levantar La copa del mundo Permítan mis discos apostando La noche de abril La noche de abril Quiero que me adore La noche de abril La noche de abril